Con Rodrigo Rocco, porque él tiene todas las novedades de Odio de Amor. ¿Es así el título? ¿Lo estrenan este viernes? Es así, es así. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que estamos muy contentos de volver. Empezó Odio de Amor, empezó el año pasado, digamos, es una obra que hicimos el año pasado. Alguna funciona, después con el tema de la pandemia tuvimos que frenar. Y ahora, bueno, nos relanzamos este viernes 9 de abril a las 22.30 en el Teatro Colonial, en la calle Paseo Colón al 413. Bueno, la verdad que Odio de Amor es un drama, digamos, hay una historia de amor también que, digamos, está en la historia, digamos, ingresa en la historia. Pero lo que se quiere tratar es temas, digamos, realmente que vemos todos los días. Y lamentablemente lo sufrimos también, como corrupción, el tema, digamos, de tribunales, digamos, todas las cosas que pasan en tribunales que no son tan buenas. Muchas, digamos, en ese caso, digamos, con las que trata Odio de Amor. Y bueno, con un tratamiento, digamos, muy especial del tema. Digamos, la verdad que somos un grupo de teatro independiente que le ponemos mucha... Energía, sí. Porque es muy difícil, obviamente, que todo, digamos, hasta, digamos, la mayor producción comercial y todo es difícil, pero, digamos, siendo un grupo de teatro independiente nos cuesta todo el doble. Pero por suerte, bueno, podemos llegar a tener este producto que está muy bueno y que tenemos mucho entusiasmo de seguir presentando. Y de manera presencial que no es poco. Entonces se estrena este viernes, pero yo tengo una gran pregunta sobre esta obra, porque estuve leyendo sobre la misma. Y habla mucho sobre la esencia, si es inalterable o se puede ir cambiando esa esencia con las cosas que va viviendo uno en la vida. ¿Es este el tema en profundidad? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Te da una respuesta a la obra? Claro, creo que cada uno verá, digamos, un personaje como va mutando, ¿no? No vamos a spoilear, pero como va mutando en las distintas escenas, ¿no? Claro. Y quizá, digamos, un paralelismo con alguno de los personajes puede ser Breaking Bad, ¿no? Que quizá Walter White lo veíamos como un profe tranquilo y pacífico y de repente pasa a ser lo que fue, ¿no? Una persona que increíblemente cambió totalmente. Bueno, no doy de amor, pasan ese tipo de cosas, digamos, la esencia de las personas va cambiando a medida que pasan las escenas. Además, realmente a veces la gente se ha ido del teatro odiando, digamos, siendo redundante, odiando a los personajes porque realmente se engancha con la historia y la historia es bastante dura. Más allá de que está envuelto en una historia de amor, también está envuelto en un montón de temas que se tratan en tribunales. Sí, de la vida real, ¿no? Que sucede en la vida misma. Claro, la trata de personas, la prostitución, un montón de cosas que quizá, digamos, no nos gustaría que estén en nuestra vida, pero están, ¿no? Porque lamentablemente esta historia realmente uno la puede comparar con muchas que uno ha escuchado en la vida. Claro, te abre los ojos de lo que es la vida misma y lo que puede suceder en un divorcio o, bueno, en las parejas, ¿no? Como para ir aclarándolo de entrada, quizás y afianzar más la pareja, está buenísimo para ir a verla, ¿sí o no, Mica? Claro. Claro, y la esencia de cada uno de los personajes y también está muy buena la puesta porque, bueno, es muy dinámica la puesta en escena. Digamos, tratamos de darle un marco original en la puesta de escena también porque queremos, digamos, darle un toque diferente a la historia, cómo contarla, de qué manera, en qué estilo contarla. Y, bueno, hemos estado el año pasado en el Teatro Porteño, este año estamos en el Teatro Colonial, que es un teatro de muchos años, que han pasado muchas horas y, bueno, ahora tenemos la suerte de estar ahí nosotros. Así que, bueno, estamos muy felices. Bueno, déjame nombrar al elenco. Carolina Petrone, Vanessa Pagliotti, Marcela Sanz, Eugenio Perusotti, bueno, quienes hablan, Rodrigo Rocco, Mariano Longo. Libro y dirección de Tommy Blatt. Bueno, hay actores también en off, como Mariano Fernícola y Daniel Balcone. La verdad que está muy bueno, digamos, el estilo de contar la historia, digamos, más allá de que es una obra de teatro, el estilo es muy novedoso. Disculpame, vos me estás vendiendo el estilo, me estás vendiendo el guión, el valor de la entrada es muy accesible, 500 pesos, pero no me estás vendiendo. ¿Cómo fue preparar estos personajes que no son nada sencillos? Sí, la verdad que ha pasado que también mucha gente, en las charlas previas, es como que uno, la verdad que realmente se encuentra con una persona muy distinta a como es uno. Jamás lo haría en la vida uno, pero bueno, es lo bueno de ser actor que nos transformamos en gente que jamás nos imaginamos, ¿no? Es increíble, uno piensa que sea un personaje, pero, digamos, en el futuro se encuentra con personajes increíbles, insólitos. Por ejemplo, mi personaje, Daniel, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, así que es un súper desafío hacerlo. Está bueno porque, bueno, sin spoilear, ¿no? Es un grupo de amigos que se empieza a transformar después en una asociación que no es muy agradable para la sociedad. Quizá ellos están envueltos en eso y se encuentran beneficiados con un montón de cosas, pero la sociedad lo juzga y, bueno, y la justicia los cubre un poco también, así que es como que es algo que vemos todos los días en las noticias y acá, bueno, se puede ver también en No Día de Amor desde ese costado. Y que obviamente que nosotros no queremos ver eso, solamente estamos contando una historia y para, digamos, que analicen a la sociedad. Abrir los ojos. Abrir los ojos. Mica, te quiere hacer una pregunta. Perfecta. Sí. Sí, Rodrigo, quería saber cómo es en este momento, bueno, les toca un teatro precioso que es el Teatro Colonial, ¿cómo sentís vos al público en este momento de pandemia? Que no podemos dejar de hablar de este tema, ¿cómo te lo imaginas que va a ser a partir del viernes? Sí, mirá, bueno, yo creo que más allá del contexto que estamos viviendo, la gente quiere salir, quiere ver espectáculos. Total. A nosotros nos ha pasado que hemos ensayado por Zoom por meses, es increíble. También, bueno, está proyectado hacer un streaming. Ah, qué bueno. También, para que después ya quede colgado, como se dice. Y la verdad que no, el público responde muy bien, más allá de todo el contexto que estamos viviendo, el público responde muy bien. Igual, obviamente, que siempre esperamos más y queremos que mucha gente la vea y que opine, que nos deje, digamos, en nuestras redes. El Instagram es Odio de Amor, como la obra. Arroba Odio de Amor. Bueno, avísanos cuando hagan esta transmisión vía streaming también, así lo estamos informando aquí en el programa, pues nos encanta. Por lo pronto, recordemos a la gente Odio de Amor, ¿cuándo la pueden ver? ¿Este viernes? Sí, la pueden ver este viernes a las 22.30 en el Teatro Colonial, Paseo Colón 413. Aclaro la de la lista, que es Odio de Amor, guión bajo. Por las dudas, igualmente, ya van a ver el loguito que está ahí. Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Bueno, como te digo, el elenco, digamos, y es una obra escrita y dirigida por nuestro director. Es algo muy lindo, digamos, que él está teniendo una etapa creativa muy buena y también está proyectando en otras obras que están muy buenas. Bueno, te voy a repetir el elenco. Carolina Petrone, Vanessa Palotti, Marcela Sanz, Eugenio Perisotti, Mariano Longo. Quien te habla, Rodrigo Rocco. Rodrigo, un placer, muchísimas gracias por esta comunicación. Y estemos en contacto, avisanos cuando se pueda disfrutar también vía streaming, por lo pronto, en el Teatro Colonial, a no perdérselo, este viernes. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, les agradezco mucho, un beso grande para todos. Por favor.